Explicarles un poquito qué es nanotecnología, a qué nos referimos cuando hablamos de materiales avanzados y darles una serie de ejemplos sobre cómo está impactando, cómo esperamos que vaya a impactar en nuestra forma de vivir. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad poder tener en Reconquista este evento. No es usual tener un evento de esta envergadura con tantos oradores de tantos lugares tan distantes que vienen a dar su punto de vista y a contarnos cómo se hacen las cosas a partir de las nuevas tecnologías. Yo creo que es muy interesante tener un punto de vista de qué está sucediendo en el mundo y por qué no dar el puntapié inicial para que Reconquista también innove. Reconquista y la región, por supuesto.